Señor bendice a los que están conectados con esta transmisión así también Señor derrama tu gracia y tu favor sobre todos los que van a estar conectados más adelante Señor que esto que tú vas a dar ahora a tu pueblo sea recibido, que caiga en buena tierra y produzca el fruto que tú quieres que produzca Dios gracias por el privilegio que nos das de poder servirte con nuestra vida estamos agradecidos y te amamos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos en el nombre de Jesús amén y amén, gloria a Dios salude a alguien y dígale que bueno verte hoy aquí dile que el Señor bendiga tu vida vamos dile por favor dile que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida que el Señor te favorezca que haga resplandecer su rostro sobre ti amén, que el Señor te dé más de lo que esperas en el nombre de Jesús quédese de pie, vamos a la palabra busque en su Biblia el libro de Marcos capítulo 8 versos 1 al 5 y quiero que por venir este es su casa bienvenidos, bienvenidos todos que bueno que están con nosotros amén, miren Marcos 8 1 al 5 va a ser el texto audio que vamos a estar utilizando en la mañana de hoy como referencia para desarrollar el consejo de Dios así que cuando usted lo tenga por favor confírmelo con un amén Marcos 8 1 al 5 dice en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo en aquellos días como había una gran multitud y no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y si los enviaren ayunas a sus casas se desmayarán en el camino pues algunos de ellos han venido de lejos sus discípulos les respondieron ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? él les preguntó ¿cuántos panes tenéis? ellos dijeron siete Padre gracias a tu nombre sea dada toda la honra y toda la gloria yo me deposito otra vez en tus manos Dios y te vuelvo a recordar que soy absolutamente dependiente de ti para poder edificarlos a ellos yo no tengo nada que dar solo Dios lo que yo recibo de ti así que te pido Señor que tú vuelvas a tener a bien usar esta vasija de barro que soy en tus manos Señor y que hables a tu pueblo nos hables a todos Señor porque necesitamos escucharte en el día de hoy amamos oír tu voz Padre por favor prepara cada corazón en este lugar llévate toda distracción todo prejuicio todo lo que quiera bloquear el fluir de tu palabra en las personas que están aquí y en los que pueden estar ahí conectados ahora Padre por favor haz lo que solamente tú sabes y puedes hacer y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse gloria a Dios quien vive y a su nombre amén gloria a Dios miren la verdad es que yo cada vez que leo los evangelios yo me quedo muy admirada no hay no hay una sola vez en la vida que usted lea la Biblia aunque sea en el mismo lugar y usted no pueda extraer de ella algo nuevo señores la Biblia tiene vida es el único libro en todo el universo que tiene vida literalmente tiene vida está viva la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra que penetra hasta partir óigame todas las coyunturas disierne los pensamientos y las intenciones del corazón es increíble lo que la palabra produce en nosotros tan tremendo es escúcheme que cuando usted se dispone a leerla el enemigo se turba porque una persona que conoce la Biblia no pierde la fe no pierde el norte no pierde la confianza se mantiene creyendo en todo lo que el Señor puede hacer porque lo ve lo conoce lo puede apreciar a través de todo lo que él hace yo le tengo que decir a usted que el mismo Jesús que hace todo lo que la Biblia dice es el Jesús que se mueve contigo en cada lugar donde tú te mueves el mismo Jesús que resucitó de los muertos es el que te levantó a ti y te dio vida cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados el mismo Jesús aleluya que le dijo a Lázaro sal fuera es el que tú tienes como tu mejor amigo ese mismo es la Biblia dice que su brazo no se ha cortado para bendecirnos que él es el mismo ayer hoy y por los siglos cuando nosotros entendemos esto y no solo lo decimos es 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 demasiada la diferencia que puede haber entre tu estado actual y lo que tú puedes llegar a hacer entendiendo a quien tú le sirves cuando tú entiendes a quien tú le sirves tú no te turbas por lo que tú ves tú miras arriba como dice el salmista alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de lo alto del Señor viene de Jehová entonces te voy a decir algo a veces como nosotros nos volvemos tan dependientes de las cosas y de la gente es Dios quien dispone que nosotros no tengamos ciertas cosas para que aprendamos a depender de él es Dios que hace que ciertas personas incluso se alejen de nosotros para que nosotros tengamos que aferrarnos a él no porque la gente no nos ame y no porque esas cosas no la vayamos a tener en otro tiempo es solo un tiempo a veces el que Dios dispone donde él quiere fortalecer tu conexión con él porque precisamente cuando yo tengo menos o tengo nada es cuando voy a la fuente de todo precisamente cuando me siento solo y creo que ya nadie me apoya es donde me enfoco en la fuente de donde proviene mi fuerza y hay alguien aquí que Dios no le quiere dependiendo de un ser humano te quiere dependiendo de él está bien tener personas alrededor de nosotros que nos amen que nos apoyen pero por encima de todo nosotros dependemos de Dios de hecho la gente que está alrededor de nosotros puede debilitarse puede fallarnos puede equivocarse puede ser desleal pero el Señor nunca es desleal él nunca se equivoca él nunca se debilita la Biblia dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel entonces tenemos aquí un escenario bien interesante y es que Jesús era seguido por las multitudes escucha esto la Biblia dice que la manera como Jesús inicia su ministerio es diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido me ha ungido para dar libertad a los cautivos para llevar vista a los ciegos para predicar el año de las buenas nuevas del Señor entonces yo le voy a decir a usted algo cuando usted define lo que usted es la gente le va a seguir por lo que usted define que usted es cuando Jesús dice esto es lo que yo soy estoy lleno del Espíritu de Dios para traer libertad a los cautivos entonces los cautivos le seguían para buscar libertad yo vine a traer sanidad a los corazones oprimidos entonces los corazones oprimidos le seguían por esa sanidad pero cuando usted no está definido todo se le pega y usted se convierte en todo lo que la gente desea pero el que está definido está definido y no se mueve porque está dentro de lo que debe ser según el diseño que Dios trazó para él yo no quiero gente siguiéndome solamente porque me sigan no yo quiero gente que necesite lo que Dios ha depositado en mí y yo quiero conectarme a gente que me puedan dar de lo que Dios ha depositado en ellos porque si nos conectamos aleluya tú eres bendición para mí y yo soy bendición para ti claro está de que por causa de lo que somos hay gente que no va a querer no va a querer tenernos cerca y está bien porque todo el mundo no está para caerte atrás a ti tú no está para caerle bien a todo el mundo cuando tú estás definido hay gente que dice eso no es lo que yo quiero y está bien si lo que yo tengo no es lo que tú quieres con yo saber que lo que yo tengo es lo que Dios quiere que yo tenga está bien pero hay gente convirtiéndose en lo que el otro quiere que ellos sean para poder tenerlos a ellos dentro de su círculo déjame explicártelo déjame ver si Dios me ayuda hay gente convirtiéndose en lo que es popular para ser aceptado por un grupo cuando tú estás definido es posible que tú no encajes en el grupo porque lo que el grupo hace no es lo que tú haces porque cuando ellos quieren hacer cosas incorrectas tú quieres hacer las cosas correctas y es posible que ellos te miren raro y digan tú no perteneces a nosotros y eso está bien porque si para yo pertenecer a un grupo tengo que perder mi esencia yo prefiero no pertenecer y tú vas a tener que entender que no importa quien no te quiera porque es posible que el grupo no te quiera pero van a haber otros que te esperan te van a esperar aquellos que desean recibir lo que Dios ha puesto en ti acaman iglesia aleluya y a Jesús lo seguían las multitudes que necesitaban ser sanados porque él sanaba los que necesitaban ser liberados porque él liberaba tú quieres saber la unción que Dios te ha dado a ti mira la gente que él te pone cerca gente depresiva tú tienes palabra para ayudarlos a salir de ahí gente confundida Dios te quiere usar a ti para llevar consejo al corazón de ellos gente débil dale fuerzas a través de lo que tú recibes dale una palabra de ánimo discúlpeme pastora pero yo no soy tan sabio yo no sé cómo decirle los versículos yo ni siquiera sé cómo predicarle no se trata exactamente de decirle versículos ni de predicarle es con lo que ya Dios te dio a ti es orando por él es orando por ella es lo poquito que yo tengo yo lo voy a poner en ti porque si lo recibo no es solamente para mí es también para poder bendecirte a ti con lo que yo recibo no se quede con las bendiciones que usted recibe aquí déla a la gente que la necesita también ay es que yo todavía no sé es que esto no esto no tiene que ver con yo tener que estudiar teología para decirle al que está cautivo Cristo te liberta hay sanidad para ti hay libertad para tu casa Dios puede hacer de lo imposible lo posible yo quiero que usted sepa que cuando usted se atreve a abrir la boca el Señor dice abre tu boca que mi espíritu va a hablar a través de ti deja la timidez que mi espíritu va a hablar a través de ti por supuesto esto no significa que usted no se prepare y que usted no lea la Biblia es que suelte la timidez es que no depende de ti depende más de quien está dentro de ti entonces que es lo que tú tienes que tú tienes para ofrecer porque el sistema nos ha enseñado que a nosotros hay que darnos 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 que tal si tú comienzas a dar que tal si esa fuerza que tú esperas que otro te dé a ti tú comienzas a dársela a alguien más que tal si esa comprensión que tú esperas que alguien muestre contigo tú comienzas a mostrarla para alguien más dando es como se recibe lo que el hombre siembra eso es lo que el hombre cosecha lo que tú necesitas tú no lo puedes exigir tú lo tienes que dar cuando lo das entonces lo recibes búscate a alguien a quien tú le puedas fortalecer y alguien te va a fortalecer a ti búscate a alguien en quien sembrar una bendición y a ti también te van a bendecir busca a alguien a quien tú puedas levantar y Dios va a usar a alguien que te levante a ti ¿alguien entiende esto? entonces Jesús dice esto es lo que yo soy libertos cautivos yo soy el hijo de Dios en la tierra sin pecado para libertar a los pecadores los que quieran lo que yo tengo que me sigan y la Biblia dice que las multitudes ¿quiénes eran que seguían a Jesús? ¿quiénes? ¿las qué? las multitudes él no pagaba publicidad él se definió tú no necesitas pagar publicidad para que la gente te siga tú no eres un negocio tú eres un proyecto de Dios tú no eres un negocio que hay que promover tú eres un propósito que hay que desarrollar el propósito está dentro de ti el dueño del propósito solamente te dice definete para que la gente que necesita lo que yo puse en ti sepa lo que va a esperar de ti cuando se acerca a ti pero que te libre Dios oye esto de tú cuando Dios hace que gente que necesitan lo que él ha puesto en ti se acerca a ti tú le estés dando otra cosa porque no es lo que yo le quiero dar es lo que Dios puso en mí para dar escúcheme aquí yo no vengo a hablar de cosas que yo sé yo pudiera hablar de lo que yo estudié de lo que yo me gradué de lo que hice la maestría este púlpito no es para hablar de lo que yo aprendí en la universidad este púlpito es para yo hablar palabras porque es la palabra de Dios la que no retorna atrás vacía yo no te voy a tratar de impresionar con mi intelectualidad no, no se trata de mí se trata de Dios entonces el problema es que hay gente que han ahogado lo de Dios en ellos porque han cambiado la esencia de lo espiritual por intelectualidad por ese mercadea esto se desarrolla esto es poder de Dios esto es poder de Dios escucha lo que dice la palabra no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego usted va a tener que entender que lo que usted es hay dos realidades una física y una espiritual lo espiritual se enfrenta con lo espiritual y aunque tú no lo creas hay gente que está llena de demonios alrededor tuyo y si tú estás lleno de Dios tú vas a tener que manejarte entendiendo que tú estás en un fuego cruzado que no se pelea con fórmulas matemáticas sino con oración con ayuno con autoridad con potencia espiritual alguien tiene algo aquí que pueda decir Dios me dio algo dile a tu vecino tengo algo dile tengo la llenura de Dios sobre mí tengo algo el espíritu del Señor dice Jesús está sobre mí vengan que si ustedes vienen yo les voy a dar de los que yo tengo ay Dios mío cómo están tus amigos después de juntarse contigo cómo está la gente que pasa tiempo contigo por pasar tiempo contigo si lo que tú estás dejando en la gente no es esencia que los haga mejorar hay problema hay una esencia en ti que hay que activar no es que tú no la tienes que hay que despertarla y yo te voy a decir algo ahora hay gente que no entiende lo que tiene porque no se conecta con quien se lo dio en el único momento donde yo puedo comprender lo que tengo es cuando me conecto con quien me lo dio Jesús vivía orando y en el segundo tiempo Dios me dio una palabra hoy que la voy a predicar y yo espero que usted se conecte en algún momento porque sé que le va a hacer de bendición y va a complementar esta pero aquí dice que Jesús oiga esto era seguido por la multitud y había una multitud que no le importaba ir de lejos que tremendo esto que no le importaba no tener comida que no le importaba que el lugar era un desierto donde Jesús estaba ellos llegaban a Jesús ellos no escatimaban porque cuando la gente entiende lo que tú ofreces ellos no escatiman ellos no escatiman tú no le tienes que rogar que venga ellos van a si tú estás en el desierto ellos van a llegar al desierto ellos van a decir es que cuando ese hombre ora por mí cuando esa mujer ora por mí algo pasa conmigo pero otra manera de verlo es que tanto pudieras tú vencer para acercarte a Jesús hay gente que lo quiere fácil esta gente el lugar era desierto no era un auditorio con aire no era con sillas arcochadas era un desierto ahí ellos estaban y ahí ellos llegaban porque ellos decían ahí hay uno que puede liberarme ahí hay uno que puede sanarme ahí hay uno que puede transformarme y dice la palabra que Jesús viendo la multitud pensó en ellos ay Dios dile a tu vecino Jesús está pensando en ti ay dile a alguien Jesús piensa en ti ay dile a alguien Jesús piensa en ti el tema de este mensaje hoy yo quiero que tú lo anotes el tema de hoy es porque esto es para ti segura estoy de que es para ti escucha lo que el Señor hoy te viene a decir a través de esto Dios honrará tu decisión de agradarle Dios honrará tu decisión de agradarle porque el Espíritu Santo me reveló que aquí hay gente que por causa de agradar a Dios han estado tomando decisiones radicales y si tú estás ahí así te dice el Señor voy a honrar tu decisión de agradarme voy a honrar lo que hiciste para que yo me sintiera agradado contigo lo vi vi el sacrificio vi lo que dejaste vi lo que cerraste vi a lo que renunciaste ahora yo voy a honrar tu decisión de agradarme esta gente se movió al desierto la multitud se fue sin comida la multitud se fue a pesar de que vivían lejos muchos de ellos y Jesús pensó en ellos es imposible que Jesús no piense en ti y además de pensar en ti te ve él ve cada cosa que tú haces ve lo que haces y te corrige cuando no actúas bien a través del Espíritu Santo pero también ve lo que haces cuando lo haces bien con el fin de agradarlo a él y así te dice el Señor aún esas cosas que tú piensas aleluya que yo no voy a recompensar las tengo todas anotadas y en mi tiempo la recompensa para ti va a llegar si alguien aquí lo cree que diga gloria a Dios Jesús pensó diga conmigo él está pensando en mí oh él pensó en la multitud él pensó en la multitud porque que a veces el enemigo te quiere hacer creer a ti y que Dios no te tiene pendiente tu vida cada detalle de ti Dios lo tiene totalmente pendiente tú estás bajo la lupa de Dios aún los cabellos de la cabeza de nosotros están contados dice la palabra que si el Señor cuida de las aves él va a cuidar también de ti que si las aves que no hilan no ciegan el Señor las alimenta Dios mío ustedes que valen más que las aves cómo es que piensan que el Señor los va a descuidar hay momentos donde Dios te procesa sí pero no confundas proceso con descuido de Dios porque Dios te tiene en su lupa Él cuida de ti Él no te da carga que tú no puedas llevar todo lo que te está permitiendo pasar no es para muerte es para la gloria de Dios déjame decírselo a los 15 que lo creen esto no es para muerte esto es para la gloria de Dios alguien va a salir más fuerte de la necesidad que tiene de la enfermedad que tiene de la guerra que tiene tú lo vas a haber conocido más de lo que tú lo conocías antes de haber pasado por lo que tú estás pasando ahora hay cosas que no no tienen que ver con que yo las leí a mí me la contaron yo la oí no es que Dios te la va a poner a vivir porque tú te conviertes en autoridad de lo que tú vives y vences no es que yo oí que a mí me dijeron que yo leí no es que yo lo viví y hay gente aquí que estaban demasiado tranquila y Dios las está metiendo en un sacudimiento para que tengan algo que decir algo que cuando ellos lo digan el infierno no sepa que está hablando uno que tiene autoridad sobre lo que está diciendo si aquí hay gente que Dios está autorizando que si aquí hay gente que Dios está autorizando la malla que le den ese aplauso mejor al Señor Jesús pensó diga conmigo él piensa en mí pensó en la multitud y llamó a sus discípulos él no llamó a la multitud él llamó a los discípulos a mí me encanta esto de verdad que si una cosa es la multitud y otra cosa son los discípulos todo el mundo necesita tener gente cercana Jesús mira la multitud piensa en la multitud y dice tengo compasión de ellos entonces dice a los discípulos vengan acá tengo compasión de la multitud no habla con la multitud porque hay cosas que no se hablan con multitud usted tiene que tener gente cercana y aunque la gente no quiera asimilar estos señores tenemos que amar a todos a todos lo tenemos que amar pero tú tienes que elegir la gente que tú vas a tener cerca de ti porque ellos son tu próxima influencia repito ellos son tu próxima influencia no todo el mundo califica para estar cerca no todo el mundo califica para ver tu debilidad no todo el mundo califica para saber de qué pie tú cogeas hay gente que quieren saber tu debilidad y es para atacarte con tu propia debilidad cuidado con la gente que tú tienes cerca es más te voy a decir algo como Dios los conoce mejor hay momentos donde Dios te cambia los que están cerca el primero te dice no te conviene y tú dices cómo yo sé que no me conviene mira a lo que te incitan tú quieres saber si a ti te conviene andar con ese amigo mira a lo que te incita mira si tu vida espiritual se fortalece o se debilita cuando tú estás con él entonces te lo dijo el abuelo te lo dijo el primo te lo dijo el pastor te lo dijo mamá te lo dijo papá no es que ese mi amigo lo que Dios invirtió en ti es tan valioso para él que si tú no lo sueltas Dios va a hacer que se arme un lío Dios va a armar su lío para entonces sacarlo él para entonces decirte a ti yo te voy a traer la gente que hay oh Dios mío tú necesitas tener cerca dile al que te queda al lado ando buscando gente con la que yo pueda pelear una batalla gente que entiendan hacia donde Dios me lleva gente que me ayuden a llegar ahí alguien dice amén llamó a los discípulos no a la multitud no a la multitud a los discípulos entonces dice la palabra llamó a sus discípulos y le dijo tengo compasión de ellos que lindo que bello dice el Señor yo tengo compasión de ti y de lo que tú has hecho por mí porque esta gente tenía la compasión de Jesús porque dejó su comodidad para seguirlo cuando tú dejas algo por seguir a Jesús tú haces que él te mire hay cosas que llaman la atención de Jesús gente que se despiertan a orar venciendo el sueño llaman la atención de Jesús gente que dicen yo no quisiera ir hoy domingo a la iglesia pero como yo sé lo que representa para mí estar ahí yo voy a vencer mi comodidad y voy a llegar a la casa del Señor llamaste 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 la atención de Jesús él sabe el esfuerzo que hiciste él sabe lo que te costó llegar él sabe que tu carne se quería quedar pero te ve aquí él te ve aquí y ahora él le dice a los demonios tú ve creíste que ya no iba a llegar pensaste que él se iba a quedar y mira donde está mira donde vino mira donde vino a buscarme mira como vino a buscarme mira como le importa Shama mira como le importa otros se levantaron para correr bicicleta otros se levantaron para ir al parque tú te levantaste para llegar a la casa del Señor porque entiendes lo que dice la Biblia es mejor un día en la casa de Dios que mil días fuera de ella y Jesús dijo tengo compasión de ellos y así dice el Señor yo te veo yo te entiendo yo sé lo que estás atravesando yo sé las calumnias que te están levantando yo sé lo que te está preocupando yo sé lo que te hace falta yo sé lo que tú quieres que yo abra yo sé lo que tú quieres que yo traiga yo sé yo sé dice el Señor aún lo que tú todavía no me has dicho porque la Biblia dice que no está la palabra en mi boca todavía y ya Dios sabe lo que yo voy a decir entonces el Señor dice tengo compasión de ellos hace tres días que están conmigo ¿cuántos días? vamos por partes Jesús sabe cuántos días ellos tenían ahí tú sabes lo que dice el Señor yo sé qué tiempo tú tienes en tu desierto yo sé ¿dónde estaban ellos en el desierto? Jesús sabe exactamente el día que entraron y saben el día que soy dice el Señor yo sé cuánto tiempo tú tienes en esa situación y te estoy viendo es el mismo Jesús ese mismo es el tuyo ese mismo es el mío si tuvo compasión de la gente que estaba ahí tiene compasión de nosotros si tiene compasión de los que están en este desierto tiene compasión de los que están en el desierto de la escasez en el desierto del problema de la casa en el desierto del conflicto en el trabajo en el desierto de la situación de salud que tú puedas tener ¿cuál es tu desierto? Jesús sabe el tiempo que tú tienes ahí a esta multitud dijo tienen tres días aquí dice el Señor yo sé cuando tú entraste yo sé el día que ese ataque mental comenzó a molestarte yo sé el día yo sé el día cuando entraste él es específico y dice hace tres días que están conmigo en este desierto están aquí hace tres días a veces nosotros queremos explicarle a Dios Señor mira todos los años que yo llevo soportando esto y el Señor dice yo sé que fue el día 3 de julio del año 2014 yo sé que fue ese día y eran las 3 y 30 porque él tiene detalles él tiene detalles yo vengo a decirte Dios es Dios de detalles y hay algo que también te tengo que decir el Dios de los detalles no deja que tú te le muera en el desierto antes de que la gente se desmayara él dijo tengo compasión de ellos él no esperó que la gente se le cayera muerta no él dijo tengo compasión de ellos nadie había dicho Jesús ten compasión no sin decirle ya él tenía compasión es decir que hay cosas que yo no se la pido a Dios y como quiere él la da si tú crees que Dios solamente te da a ti lo que tú oras por eso te equivocas a veces tú ni siquiera oras por cosas tuyas exactamente sino que tú comienzas a orar por otro y mientras tú oras por otro Dios está resolviéndote todo lo tuyo si usted lo cree ay esta gente diga conmigo ellos no pidieron compasión pero Jesús se la dio porque él sabía exactamente el tiempo que tenían ahí tuvo compasión de ellos hace tres días que están conmigo luego dice no tienen que comer Dios mío ayúdame padre como Jesús sabía que ellos no tenían que comer porque él sabe lo que hay en la mochila de cada quien ellos no fueron uno por uno y que no tenemos que comer mira no hay él sabe lo que hay en la mochila de cada quien él sabe lo que hay en la nevera de cada quien déjame bajar él sabe lo que hay en la cuenta de cada quien él sabe lo que hay en el tanque de gasolina de cada quien él sabe las reservas de fuerza que me quedan en el corazón él sabe lo que me queda él sabe lo que yo no tengo él sabe lo que tengo él lo sabe y te voy a decir algo siento la gloria de Dios aquí dice el Señor sé que estás en reserva sé que hay cosas de ti que están en reserva sé que hay fuerzas que están en reserva sé que hay una fe que está en reserva el diablo ha querido poner tu fe en reserva porque sin fe es imposible agradar a Dios ha querido confundirte con lo que tú ves para que tú no veas lo que tú esperas dile al que te queda al lado hoy el Señor le hace una transferencia a tu reserva alguien la recibe aquí alguien que llegó en reserva se va lleno hoy alguien que suale le 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 escúchame ay 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 no tienen que comer no tienen que comer la pregunta de quien le dijo a él no hay que decirle él lo sabe la cosa que yo no le digo a Dios él la sabe prepárese usted para recibir bendiciones que usted ni siquiera le pidió y porque porque él lo sabe y no hay una cosa que toque más a Dios que saber Dios que tú estás en reserva pero que en reserva sigue frente a él en reserva sigo frente a él oh en reserva no es que tengo tanta fuerza es que me estoy quedando sin fuerza pero no me muevo del desierto porque si en el desierto es que estoy frente a él ahí me voy a quedar cuidado con moverte a supermercados surtidos donde Dios no está y escúchalo estoy llevando aquí al texto esta gente pudo estar en supermercados surtidos pero Jesús no estaba ahí Jesús estaba en el desierto y yo no sé si tú me entiendes y déjame explicártelo hay gente que prefiere estar en lugares cómodos fuera de la voluntad de Dios donde tienen todo lo que ellos quieren tener pero no tienen a Dios y hay otros que han decidido estar en reserva pero en el lugar donde está Dios porque no importa que yo me quede en reserva si tengo la fuente de todo y yo prefiero quedarme aleluya con las manos vacías pero en las manos de Dios que con las manos llenas y con el corazón vacío y si usted entiende eso y usted dice amén a eso dile a tu vecino prepárate que Dios sabe que estás en reserva escúchame hay gente que está en reserva de creer en otra persona yo no creo en ti es que tú eres demasiado loquito me dice que cree en ti después vuelve a hacerme otro lío por allá ya yo no creo en ti prepárate que esa gente que tú desechas la que tú dices ya yo no creo en ti porque es que tú caes vuelve y cae después que te perdone otra vez vuelve y cae yo no sé yo no sé si tú crees esto pero Dios es experto convirtiendo eso que yo creo que no se va a restaurar que no se va a enderezar que no se va a levantar en algo que cuando él lo hace asombra los ojos de todo lo que vieron a esa persona antes si usted cree que eso es lo que va a pasar con usted no déjame ver déjame ver si usted cree que eso es lo que va a pasar con usted Dios sabía que te ibas a caer otra vez y como quiera te llamó y así dice el Señor aleluya voy a poner una firmeza de arriba en ti que va a hacer que cualquier tormenta que pase por ti no pueda derribarte alguien lo recibe aquí en el desierto no tienen que comer diga conmigo wow no tienen que comer dice Jesús y lo mejor aquí se pone señores cuando él dice y yo no quiero enviarles en ayuna Mateo dice y enviarles en ayuna no quiero y a mí me llama la atención esto porque él pudo haber simplemente dicho bueno señores Dios le bendiga bye bye no no habla a los discípulos y dice yo pudiera enviarlos en ayuna pero no quiero tú sabes lo que es eso el Señor dice ellos llegaron al desierto ellos están frente a mí y por estar frente a mí es imposible que se vayan de mí como llegaron enviarlos en ayuna no quiero alguien tiene que oír tú entraste sin pan y te va lleno al desierto tú entraste sin pan y te va lleno ese estadía en el desierto va a llenar una mochila que estaba vacía ese deseo de buscar a Dios aunque te hizo dejar cosas que aparentemente eran oportunidades va a hacer que tú te llenes tú oye porque una cosa es yo llenar una cuenta otra cosa es yo llenar un bolsillo y otra cosa es llenarme yo para luego administrar bien todo lo que Dios quiere entregarme y antes de Dios darte a ti cosas primero va a trabajar contigo dame un segundo espérate cuántos días tenían ellos ya en el desierto lo primero no fue la comida del cuerpo lo primero fue la comida del alma él no multiplicó panes y peces el primer día pero a mí me llama la atención que ninguno de ellos fue donde Jesús y que tengo hambre porque cuando tú primero alimenta tu espíritu Jesús dijo mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra cuando tú te llenas de Dios las cosas secundarias pasan a ocupar su lugar y tú buscando primero a Dios ya no eres tú el que te preocupa por lo secundario ahí se cumple lo que dice la palabra busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura ellos no mencionaron hambre Jesús la mencionó ellos no reclamaron porque tenían tres días ahí Jesús lo vio o sea que yo no tengo que reclamarle a Dios nada Él sabe cuánto tiempo yo tengo en mi desierto lo que no tengo lo que me hace falta y Él dice tienen tres días conmigo y en ayuna no se van déjame profetizarle a diez de los que están aquí que después de tú haber llegado a ese desierto y esperar el proceso que tú has esperado en ayuna tú no te vas sin tu victoria tú no te vas sin que Dios haya hecho lo que Él dijo que va a hacer tú no te vas no es que yo necesito los guerreros de este servicio así dice el Señor cuidado si te vas antes de la repartición cuidado porque hay gente que ya le pagó el precio a Dios en su desierto y el diablo le ha estado diciendo corre huye tú no te vas hasta que nos repartan hay gente aquí que le tiene que decir a su vecino llegó el momento de la repartición dile si yo sufrí voy a esperar el júbilo si yo soporté voy a esperar los panes si yo me quedé la maché y alay todo no es desierto yo siento a Dios y yo no sé por qué aleluya el Señor me dice hay gente aquí que le llegó la hora de la repartición se terminó el tiempo del desierto ahora es los panes que vienen para ellos porque supieron soportar supieron soportar y no se movieron ay Dios mío cuando tú te paras firme frente a un proceso tú turbas a Satanás porque es lo que quiere que tú corras y hay gente que rompieron las reversas hay gente que le dijeron a Satanás tú no me vas a volver a ver a mí en el lugar de donde Dios me sacó oye aquí yo puedo sangrar yo puedo llorar yo me puedo caer pero desde aquí me voy a volver a levantar porque no voy a retroceder habrán cinco aquí ¿dónde están? diga conmigo él lo sabe ay dígalo él lo sabe él lo sabe él lo sabe mandarlo en ayunas no va a pasar que me haya pagado el precio y yo no recompensarlo no va a pasar que haya abandonado lo que tenía que abandonar por agradarme y que yo no le recompense no va a pasar que haya decidido hacer mi voluntad por encima de la voluntad de él y que yo no me dé cuenta de eso para recompensarlo no va a pasar aquí hay gente que literalmente le dijeron a su voluntad échate para allá que mi prioridad es hacer lo que Dios quiere hacer conmigo es a ti que Dios viene a hablarte aquí hay gente que dejaron cosas que a ellos le gustaba hacer porque sabían que estaba mal tú te crees que Dios no va a recompensar eso aquí hay gente que se desprendieron de relaciones almáticas que no eran correctas por agradar a Dios y tú crees que Dios no va tú crees que él no va a recompensar eso tienen tres días conmigo no tienen pan mandarlos en ayunas no quiero no quiero y algo que me llama muchísimo la atención es que él también dice porque algunos vienen de muy lejos y se pueden desmayar en el camino él dice algunos vienen de muy lejos que ustedes ven ahí que él sabía de donde la gente venía Chanel sabía su dirección algunos vienen de muy lejos fíjate que él no dice todos vienen de muy lejos no él dice yo sé todo lo que vienen de lejos lo que vienen de cerca lo que llegaron fácil lo que se le fue difícil entrar aquí él dice algunos vienen de muy lejos ay que lindo ellos nunca le dijeron a Jesús de donde venían Jesús siempre lo supo y así dice el Señor yo sé de donde tú vienes yo sé de que fue que yo te libré de donde fue que yo te traje yo sé que te saqué del alcoholismo de la brujería de la prostitución del lesbianismo de la homosexual yo sé de donde tú vienes yo sé de donde vienes yo sé cuánto tiempo tú estás aquí yo sé qué te hace falta ahora tú prepárate porque cuando llegaste al desierto que no es el lugar más cómodo te encontraste con la fuente de todo cuídate que la fuente de todo se mete en los desiertos y aparentemente los lugares de palacio donde está toda esa comodidad para tu carne ahí es que el diablo te drena increíble que a veces donde tú recibes es donde no hay y donde tú pierdes lo que tienes es donde supuestamente hay abundancia hay gente que se mudan para lugares sin dirección de Dios porque ahí hay abundancia y en esa abundancia es que el diablo te drena pero yo prefiero estar en un desierto donde Dios me llene y no en un lugar donde hay una supuesta abundancia pero el diablo me drena siento a Dios aquí hay lugares que demasiado interesantes se ven hay la economía de ahí ahí te pagan un sueldo de tanto ahí cualquier cosa que tú hagas prospera déjame hablar con Dios Señor tú vas conmigo a ese lugar si Dios te lleva vete si Dios no te lleva te voy a decir algo tú vas a prosperar mejor en un desierto con Dios que en un palacio sin Él si le va a dar el aplauso escúcheme ay Dios mío termino con esto la forma como se expresan los discípulos dice que los discípulos le dicen a Jesús y de dónde nosotros vamos a sacar pan para darle a toda esta gente de dónde tú sabes algo los discípulos representan a la gente que cree que porque que no tiene ellos no pueden dar pero Jesús es la voz que nosotros tenemos que imitar cuando Jesús dice qué hay aquí Él lo que está diciendo es yo nunca te pongo frente a una situación que ya no te haya dado dentro lo que tú necesitas para responder a ella Dios mío ayúdame Padre tome el control los discípulos dicen de dónde hay pan aquí para nosotros alimentar toda esta gente siempre hay alguien que piensa así de dónde yo voy a sacar fuerza para poder soportar esto cómo que yo voy a poder permanecer de pie frente a esta situación que estoy atravesando o que estoy manejando pero Jesús dice qué hay aquí y a ti te dice qué hay en ti qué hay en ti te tengo que decir algo todo lo que tú ves que ha salido de la gente que Dios ha desarrollado en ciertas cosas lo sacó de lo que estaba dentro de ellos no viene de afuera viene de adentro es decir que ya tú tienes lo que tú necesitas lo que pasa es que tenerlo no es todo es tenerlo y tener el sentido para desarrollarlo y hay gente que ama ver las cosas desarrolladas pero no le gusta desarrollar Dios ayúdame hoy yo le pido a Dios que desate la unción de desarrollo sobre ti esa unción de emprender esa unción de tomar algo pequeño y multiplicarlo escúchame Jesús dice qué hay aquí qué hay aquí qué hay en este lugar porque si en este lugar está la multitud si en este lugar estoy yo dice el Señor y si en este lugar están ustedes aquí también está la provisión espérate lo que pasa es que la provisión viene viene en una versión diminuta la provisión que toda esa multitud necesita está entre siete panes y unos cuantos pececillos dentro de esos panes están todos los panes que hay que sacar para alimentar a toda esa gente déjame ver si te lo explico atrapado dentro de siete panes hay siete mil panes que no sé atrapado dentro de unos cuantos pececitos están todos los peces los miles que necesitan el problema es que los discípulos no lo ven porque ellos dicen de dónde vamos a sacar y Jesús dice que hay aquí yo no sé si Dios me va a ayudar ahora para soltarte esto pero escúchame lo que tú estás esperando que venga de afuera para tú resolver lo tuyo Dios te dice ya yo lo puse en ti ay 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 dile a tu vecino hay algo en ti que se va a activar en esta semana hay algo en ti que va a quebrantar la escasez tú tienes que decirle a alguien hay una idea que Dios te va a dar hay algo que tú no lo estabas viendo como una oportunidad se va a caer la venda de tus ojos lo que no crecía va a tener que crecer que hay aquí que hay aquí dígame que hay aquí aquí lo único que hay es siete panes Jesús no dijo que eran pocos Él dijo tráiganmelos hay muy fuerte porque el Señor sabía la multitud que había el Padre sabía que esa gente no habían comido Jesús no lo iba a mandar en ayuno y era con lo que había ahí no salieron a buscar lo que había en otro lado lo que había ahí tú sabes que me recuerda esto la viuda que fue donde Eliseo y Eliseo le dijo que hay en tu casa tú sabes algo tú no estás viendo mucho en tu vida y en tu casa si fuera otro con los ojos espirituales abiertos viera un proyecto en tu casa viera algo que tú todavía no ves dentro de ti porque hay gente que puede ver más en ti que lo que tú ves en ti y si tú no lo ves Dios va a mandar gente que lo vean y te digan que es lo que tú estás haciendo profeta y tú le digas pero yo no soy profeta y ellos te digan ay es que tú todavía no te ves como lo que Dios me está permitiendo que yo te vea donde que queda tu empresa cual empresa es que Dios me está revelando como que tú tienes como un perfil de empresario yo lo que soy es un empleado que hay aquí que hay aquí siete panes que hay aquí eso no es suficiente tráiganmelo cuál va a ser tu respuesta frente a lo que parece insuficiente la de los discípulos eso no da o la de Jesús tráiganmelo come on come on come on tú sabes lo que dicen los que tienen poco y tienen visión de aquí de esto poco Dios va a hacer que yo con la gracia que tengo pueda producir mucho pero tú sabes la gente que tiene aún más dice yo no sé qué hacer con esto porque lo único que hace la diferencia entre una persona de visión y una que no la tiene es la conexión que tiene con la fuente que le dio lo que posee ay por Dios ay yo no sé yo si voy a dar esto como Dios me lo dijo ahora esta palabra es para alguien así me dijo el Señor busca tus siete panes no 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 es que no sé no sé no sé no sé dónde están tus siete panes donde están que yo no soy graduado de la universidad quiero tus siete panes que yo no fui al seminario de teología dame tus siete panes dame lo que hay en ti lo que hay en ti yo quiero lo que hay en ti tú sabes lo que es eso y una cosa yo les voy a decir algo que quizá alguien dirá ay la pastora va a contar eso y eso da vergüenza decirlo a mí no ustedes saben lo que hice yo cuando yo terminé mi maestría de alta gerencia luego de haber estudiado recursos humanos y haberme formado para capacitar personal de empresas yo monté una compañía y mi compañía quebró y nunca arrancó y usted va a decir ay pero si Dios está contigo debía de arrancar lo que pasa es que Dios no está conmigo para patrocinar capricho mío que Dios esté contigo no es para patrocinar capricho tú es más que Dios esté contigo ni siquiera es para que tú haga todo lo que tú puedes hacer humanamente hablando entonces yo invertí un dinero ahí en algo que Dios no me llamó a hacer por ejemplo a muchos de ustedes Dios le ha dado la gracia de ser empresarios y Dios le va a bendecir su proyecto empresarial eso es lo de ustedes pero cuando Dios te señala para algo lo peor que tú puedes hacer es jugarle en contra tú no le ganes ese juego de ajedrez a Dios ese no se lo gana tú no que yo me gradué suma con laude tú te puedes graduar lo que a ti te dé la gana y si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican y te quiero decir algo escucha esto iglesia mi alma adora a Dios yo dije ven acá pero yo tengo siete panes y Dios me dijo sí pero para alimentar a lo que yo te diga no a lo que tú quieras tú vas a hacer con lo que yo te di lo que yo quiero que tú hagas y si tú quieres hacerlo a tu manera entonces tú arranca por ahí y vamos a ver cómo te va yo no duré ni un año yo sola pagando la renta no me contrató nadie yo decía Dios mío esto no tiene sentido pagando publicidad haciendo y deshaciendo Dios mío que me mandan los clientes Dios no es que mira lo que pasa y por qué Dios no te dijo que no la montara porque a veces tú mismo sabes que tú no tienes que hacer algo y tú mismo te aconseja y dice aquí no hay nada malo eso no es nada yo creo que si yo no estoy haciendo nada malo Dios honra el trabajo usted mismo se arma como usted activa un profeta interno suyo que yo no sale de unos sitios que usted no sabe de dónde no eso no es nada está bien yo lo que pasa es ayer yo decía una cosa es que Dios permita y otra cosa es que Dios bendiga escucha a alguien el otro día decir que hay gente que está confundiendo bendición con permisión Dios a veces permite dentro de la capacidad que nos dio de tomar decisiones y hacer elecciones que tomemos decisiones y él te deja a ver qué es lo que tú vas a hacer a ver qué es lo que tú vas a hacer y después cuando ya tú no puedes más entonces tú vienes donde él y te dice ahora quiere instrucciones ahora quiere instrucciones ahora cuando entonces el señor me dijo ¿qué es lo que tú tienes Yesenia? yo uno poco pase uno poco panecillo aquí y uno poco pececito ah perfecto pónmelo en la canasta correcta y alimenta a la gente que yo te diga porque como fui yo que te lo di entonces tú se lo vas a dar a quien yo te diga repito esto no es para todo el mundo yo conozco gente que arman empresa y le va muy bien fue a mí que se me quebró la empresa y usted sabe lo que quebró mi empresa mi llamado a estar aquí ministrando la palabra de Dios eso fue lo que la quebró porque cuando Dios tiene un plan contigo él quiebra los planes que no son de él para ti él los quiebra y tú te pones invertir de barde yo mira yo perdí muchísimo hay tiempo recursos pasé vergüenza y ahora vengo a contarte esto para que a ti no te pase lo mismo y porque la pastora me lo dice para que antes de tú buscar un local y que para montar un negocio tú hable con el dueño dígale a su vecino yo tengo que saber dónde que voy a poner estos panes con estos peces entonces levantamos trasciende escuela de formación y capacitación ministerial y trasciende está representada hasta el momento en más de 30 naciones y tiene más de 2.500 estudiantes en las naciones siendo impactados para impactar su generación con la dirección correcta a ti te va a ir mejor con la dirección correcta no hay quiebra con la dirección correcta se alimenta la gente que Dios quiere con lo que él puso dentro de ti si alguien aquí dice Dios ayúdame y dame la dirección correcta que se ponga de pie ahora vamos a orar los adoradores suben aquí aleluya dile a tu vecino que tú tienes pero tú estás muy tímido dile cuántos panes tú tienes dile cuántos peces dile cuál es tu talento con qué tú vas a alimentar con qué porque Dios me dejó estudiar y me respaldó en mis estudios porque él quería que yo me preparara pero para él para él para enseñar a la gente de él porque si él va a usar gente allá afuera que la use pero a mí a mí esta vasija de barro que yo soy a mí él me permitió prepararme para él tú vas a tener que preguntarle a Dios a quién le doy estos panes dónde pongo mis panes cuál es el proyecto que tú tienes con esto Jesús dijo esos panecillos van a dar esos pececillos van a ser más que suficientes los levantó agradeció a Dios aunque eran pocos y con ellos alimentó a la multitud que dice el evangelista Marcos que era más de cuatro mil sin contar las mujeres ni los niños Mateo dice cinco mil Marcos cuatro mil por eso son dos sucesos distintos dos distintos y en las dos ocasiones igual Jesús decía qué hay aquí déjate de estar llamando gente para darle lástima de que por lo que tú necesitas Dios te dice qué hay en ti qué hay en ti voy a hacerlo con lo que puse en ti tú no vas a tener que llamar a nadie para que te dé nada yo lo voy a hacer con lo que puse en ti yo quiero todo el mundo con los ojos cerrados aquí Dios te va a hacer ver lo que hay en ti hay gente que va a tener que ver lo que hay en su casa porque en caldero guardado grande que tú guardaste por allá hay una empresa de comida dentro de esos calderos en esa máquina que tú vas a tener que desempolvar hay un proyecto de costura que Dios te va a entregar que hay en tu casa en esos pinceles secos que tú tienes por ahí Dios te está mandando a buscarlo todo limpiarlo todo que va a comenzar a usarte con el arte que te dio no te estanques cuando hay panes en ti no te estanques cuando hay materia de Dios en ti hay depósitos en ti hay cosas que Dios espera que tú multipliques así dice el Señor voy a honrar yo voy a honrar tu decisión por agradarme yo la voy a honrar yo la voy a honrar el Señor honra la decisión que nosotros tomamos firmemente de quedarnos en lugares por él quizás con necesidades pero por él quizás diciendo no a ciertas cosas que parecen abundancia pero por estar cerca de él dándole la espalda y hoy yo no sé quien aquí ha pensado wow que doloroso fue soltar eso que yo sé que a Dios no le agradaba pero yo lo amaba y si tú estás ahí ahora mismo yo quiero decirte que Dios va a honrar tu deseo de agradarle él lo va a honrar si hay alguien aquí que necesita la oración porque literalmente ha tenido que dejar algo que le dolió levanta tu mano Dios te va a fortalecer ahí donde tú estás dile Dios dame la fuerza para no volver a caer en lo mismo ayúdame Dios a permanecer firme en mi decisión de agradarte por favor Señor no me dejes caer no me dejes caer en lo mismo Espíritu Santo de Dios mira todo el que está aquí hoy yo sé que hay personas que llegaron aquí Dios quizás con batallas que no le han dicho a nadie Padre pero decididos a agradarte a ti Jesús y yo te pido Padre que seas tú dándole la fuerza que ellos necesitan tener Padre amado dáselas en el nombre de Jesús si alguien hoy aquí necesita fuerza levante su mano de verdad Dios te va a fortalecer Espíritu Santo mira todo el que tiene su mano en alto Señor tú conoces cómo están cómo se sienten Padre dales la fuerza Señor oro para que Santo Dios seas tú cambiando su armadura gastada por una armadura nueva dándole fuerzas de búfalo para que puedan vencer en medio de cualquier situación que les haya tocado enfrentar Dios intercedo por ellos ahora Padre oro por ellos que bueno que tú hoy nos traíste este mensaje porque tú me revelas que todo el que ha tomado decisiones decisiones que a la carne no le han gustado pero que a ti te han agradado va a ser recompensado en estos próximos días oh aún medidas que has tomado para hacer las cosas correctas cosas que no querías hacer así pero le estás haciendo no conforme a ti sino conforme a la voluntad de Dios para ti eso va a ser recompensado en los próximos días usted prepárese porque el Señor dice no ha sido en vano voy a honrar tu decisión de agradarme voy a honrarla gracias Dios por lo que tú haces en esta mañana mañana de renovación mañana de renovación mañana de fortalecimiento mañana de renovación en tu nombre Padre gracias gracias Dios si hay una vida aquí ahora que quiere a Jesús levante su mano ay Dios mío Padre si hay alguien que desea entregarle su corazón a Jesús que por favor pase aquí al altar queremos orar por ti ven por favor pasa al altar si tú hoy quieres darle tu corazón al Señor si tú hoy decides entregarle tu vida a Cristo ven pasa al altar si tú hoy eres de los que dice yo necesito a Jesús porque yo sé que sin Él no voy a poder tener éxito mi vida no va a ser todo lo productiva que pueda ser a menos que yo no me conecte con Él yo estoy llamando a personas que llegaron aquí y que necesitan urgentemente al Señor urgentemente lo necesitan urgentemente el altar está abierto y yo quiero saber quién más pasa ahora y le entrega su corazón a Jesús porque dice yo necesito urgentemente urgentemente que Dios me cambie que Dios me liberte que Dios me transforme urgentemente quién más quién más pasa y dice yo me reconcilio hoy yo no puedo ni quiero vivir más así yo me reconcilio hoy quién más quién más de los que están aquí dice yo también necesito a Jesús quién más voy a hacer el llamado hasta cinco vamos el altar está abierto hay más de tres hay más de cuatro hay más de cinco usted puede pasar venga reconcíliese hoy gente que se apartó de Dios porque te atacó el enemigo y te dejaste engañar te dejaste desconectar pero aquí te espera tu papá y te dice ven ven que yo tengo alimento para ti ven ven que yo sé lo que a ti te hace falta ven ven me falta gente en este altar quién más se reconcilia con el Señor hoy quién más quiere a Jesús en esta mañana quién más que yo me 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 Gracias por ver el video.